Vamos ahora con la noticia que tanto estamos esperando. Bueno, hay novedades, pero a medias, la verdad. Es que del total de personas que han sido hisopadas, de muy pocos se acaban de conocer los resultados. Concretamente, se trata de los contactos estrechos con el caso positivo de Villa María. Son cuatro hermanos y un amigo. Serán aislados en una vivienda municipal por 14 días continuos. En el día de mañana serán notificados por las autoridades sanitarias locales cada persona que hoy permanece aislada, cómo continúa la situación. Bueno, estas personas han dado negativos en tres personas. En siete días se van a realizar los segundos hisopados. Y de la cantidad más amplia de personas, recién mañana se conocerían los resultados. Con lo cual, continúa esta expectativa. Así lo acaban de dar a conocer en conferencia de prensa. De esa, hemos tenido en estos últimos minutos cuatro resultados negativos de las personas oriundas de Villa María que habían tenido contacto estrecho con el caso positivo. Está pendiente aún el otro contacto estrecho de General Dessa, nuestro joven que está aislado. Seguimos a la expectativa de este resultado, pero no es poca esta información que les estamos dando. Es muy importante que sepan que continúan todas estas cosas en estricto aislado, según el resultado de los próximos hisopados. En cuanto a las medidas sanitarias, obviamente que con un resultado alentador, como estamos teniendo, de los cuatro hermanos positivos, no hay necesidad de hacer una restricción a partir de mañana de la ciudad. Hemos tomado la decisión de que los contactos estrechos con el caso positivo de Villa María, que son los cuatro hermanos y el amigo que está pendiente, serán aislados, salvo disposición en contrario en el día de mañana, sobre la situación del amigo, si los hermanos van a ser aislados en una vivienda municipal por 14 días continuos, para dar un correcto y continuo cumplimiento del aislamiento. Entonces, la novedad que daba el intendente ha dado negativo el hisopado a estas cuatro personas que fueron las que tuvieron contacto directo o indirecto con la persona de Villa María que dio positivo de coronavirus. No obstante, van a continuar durante dos semanas aisladas. Un hecho positivo, un hecho favorable, que ha determinado, por ejemplo, a esta altura de las circunstancias, que este fin de semana no haya restricciones en cuanto a la vida comunitaria en general de ESA. Se espera que mañana finalmente se conozcan los hisopados al resto de las personas de Cabrera y Carnerillo que se habían realizado, pero esto obviamente ha sido tomado como una noticia muy, pero muy positiva. ¡Gracias!